Diálogos entre Iguanas Ya estamos, ya empezamos Ya llegamos Ya estamos aquí Diálogos entre Iguanas La caché, la caché Es que esto de las 4 de la tarde Con el solecito Después de comer, ¿sí comieron, no? No, yo no he comido Yo necesito un cafecito así para despabilarme Acá las neuronas que se muevan ¡Ay, qué gusto! Se están durmiendo Estás felices y contentas ¿Qué será bueno hoy, eh? ¿Qué vamos a platicar? Están todas distraídas Acá, mira, no le importa ¿Cómo se llama? ¿Sabes cuál vamos a motivar? ¿Cómo? ¿Qué tenemos en común las 4? La carrera Aparte del drama La carrera Los signos zodiacales Somos mujeres ¡Ay, sí! ¡Somos mujeres! Los signos ¿Dos y dos? ¿Dos y dos? Sí, tú eres Leo del primer decanato No, del segundo Del segundo Yo soy Leo del primer decanato Mallita es cáncer del primero Y yo soy cáncer del cuarto O sea Del segundo No, del último Del último decanato Bueno, del último decanato Ajá, casi, casi salía Leo Pero Casi dos días y ya salías Leo Pero no se pone dispareja la cosa Así es Entonces Dos y dos de signo Cáncer Leo ¡Wow! Somos mujeres Sí, exacto Somos mujeres Bueno, sí ¿Semos? Sí, somos mujeres Somos mujeres Y este Todas somos rizadas ¡Ah, de veras! Nada más que hoy Aquí la vista de yo Bueno, Mayita Mayita Planchadonas Moldeadas ¿Tienes ondulado el cabello? Sí, ¿verdad? Sí, fíjate que me gusta más Te lo quería decir ya hace rato Sí Te lo quería decir antes de que te lo planchara Cuando lo traes así como natural Sin que te lo planches Porque No me gusta planchado A mí no me gusta No te ves bien Dos y dos Me encanta Como naturalito Cuando lo traes así No vas a poner espumita Digo, una que quiere mejorarte Pero no te vas a ayudar Bueno, esa es otra particularidad Estamos igual Y hoy estamos dos y dos también Y otra cosa que nos caracteriza es La carrera La carrera Así es Estudiamos comunicación Justo ahí nos conocimos Ahí nos conocimos Bueno, tú y yo nos conocimos antes ¿Qué es, Moni? ¿Ah, sí? ¿Con lo del grupo? Ah, no, es cierto No, ahí nos conocimos Aunque en realidad veníamos Otra cosa en particular Que perdemos la memoria Ah, sí, eso sí Bueno, esa es la edad Sí, pero no sé si sea Bueno, sí, sí es un tema ¿Se acuerdan cuando platicábamos De corridito? Sí Cuando te dices Me voy a levantar Y así como que Ay, ahora que me cae otro rato También ya tenemos en común Esas cosas Pero eso está bien chido Porque nos conocimos Cuando teníamos Dieciocho años Bueno, yo tenía dieciocho Ustedes tenían diecinueve, veinte Yo tenía diecinueve Yo tenía veinte ¿Ya tenías veinte años? Sí, porque es un año De contador público De contador público A descase También ¿Y tú, Moni? Yo tenía diecinueve Yo me esperé Bueno, repetí segundo de primaria Y luego me quedé un año trabajando Entre la prepa y la universidad Entonces ya entré cumpliendo Diecinueve años a la universidad Y tú, Mayita, también, ¿no? No, entonces yo tenía dieciocho Dieciocho años Sí, porque son las más chiquitinas ellas dos Ok Son más escalerita Sí, exacto Mira, veinte Diecinueve Dieciocho grande Dieciocho chiquita Exacto Ay, yo sé qué chiquita Aunque no parezca así Al revés Todo lo demás Que nos veamos más jóvenes Las más grandes Lo sentimos Ay, por favor No podemos evitarlo Por favor Es la verdad Es la verdad Más grandes que yo Claro que no No, que nosotros nos veamos más chicas que tú ¿Que yo? Claro que no Que el público lo diga Ay, por favor En los comentarios Permíteme O qué pensaban Ya dijimos la edad Entonces ya no se va a poder adivinar Busquen ustedes Pues Hubiéramos dejado Hubiéramos hablables De por qué escogimos Comunicación Porque ustedes saben que nuestra carrera Es así como que decían Comunique ¿Qué? Como que ¿Qué vas a estudiar? Y así los papás como que Ah, chido Pues ojalá que tú Eres algo que te dé de comer Y cosas así Bueno Y eso también fue para que nos conozcan un poquito más A las iguanas Normalmente tenemos invitado Pero nadie quiso venir hoy Sí Entonces dijimos Aquí vamos a sentar ahí Siéntela a las iguanas ahí en medio Nos dejaron plantadas Invitamos a muchos A muchos Pero nadie quiso venir Entonces Por si su vecino O la comadre O alguien que Ustedes digan Es muy divertido Quieren que lo traigamos por acá Nos lo mandan Pero como yo le digo Nos lo mandan Y como dice Fabiola Sí Ya veremos Exacto Tienen algo interesante que decir Son bienvenidos Pero primero vemos el tema Y quién es Y que nos den el programa Y aquí decidimos Si no es simpático Si no es simpático Si aguanta vara Porque a lo mejor Las mamitas de las iguanas A veces son pesadas Y no cualquiera va a aguantar Si seremos muy pesadas Entonces sí ¿Qué te pasa? Tráiganme el pollo por favor Échenle el pollo Para que griten Y bueno A fin de cuentas Dijimos que nos conozcan Un poquito más Ya que nos discriminaron Sin venir al invitado Bueno Es como el primer programa En realidad así también Está planeado Porque hay quienes Hay de nuestros fans Que sí dicen Que luego nos extrañan Porque nada más Estamos entrevistando gente Y que luego Ya no hablamos Como hablábamos En los primeros programas Mira la amistad Se trata de su blusa Carísima de París ¿De? Porque le costó Mil bolas Mil bolas Es correcto Es correcto Qué bonito Y bueno Entonces conociendo a las iguanas Queríamos platicar Por qué empezamos En este medio Y por qué nos conocemos Llegamos juntas a la universidad Pero tenemos historia Endenantes Claro Endenantes Exacto ¿Por qué estudiaste comunicación? Yo porque estudié comunicación Ya es una anécdota Que he contado muchas veces Pero lo voy a contar De nueva cuenta El público no lo sabe Diles a todo el público Iguanesco Cuando yo estaba En la preparatoria Se puso en diván Como terapia Cuando yo estaba En la preparatoria Decía así Querido psicóloga Bueno Cuando yo estaba En la preparatoria Quería ser actriz Yo hacia el teatro Porque el drama sigue Sí, no El drama Es parte de mi vida Forever and ever Watches for Never change Y entonces Yo quería ser actriz Y entonces Mi papá me dijo A ver ¿Quieres ser actriz? Bueno, es que quería ser actriz Y escritora Esto último Quiero seguir O sea Quiero terminar mi vida Escribiendo libros Eso sí es una realidad Ok Pero lo de la actuación Ya no se me dio Se me da en otros escenarios Pero no así Bueno Y entonces Le platiqué a mis papás Y mi papá me dijo Está bien, hija ¿Quieres ser escritora? ¿Quieres ser actriz? Pero mientras tanto Consíguete una carrera Que te permita Pues vivir de algo ¿No? Y entonces ¡Ay! Que elijo comunicación Y entonces Comunicación Yo pensaba Al principio Que me iba a permitir Estar cerca de los escenarios Cosa que es verdad Pero en otro sentido Claro Y entonces Pues dije Bueno, está bien Pero la carrera Me atrapó De tal manera Que dejé el teatro Ya no seguí haciendo teatro Me abrazó la carrera Y entonces Me dediqué Al cien por ciento A mi carrera En comunicación Pero Bueno, las iguanas Me conocen Y por ahí del Cuarto semestre Quinto semestre Más o menos Ya yo decidí Definitivamente Que lo que quería hacer Era periodismo radiofónico Y es a lo que me he dedicado Desde entonces Toda mi vida profesional Es cuanto Muy buenas tardes Aparte También Tú Sí desde el principio Bueno A mediados de la carrera Empezaste en radio Desde entonces Sí Pero tú Decíamos No, tu voz es para radio Tu voz es para radio Claro, claro O también Pues para Para líneas sexosas Así de que Llámame Como está Llámame ya Exacto Llámame ya ¿Qué tienes puesto? ¿Qué traes puesto? Esa es la forma Que le hacemos Tanto una voz Muy agradable Y muy propia Pero también puede ser Muy sensual Sí, claro Llámame Claro Puedo ser tu despertador Son las siete en punto Levántate ya Son las siete en punto Levántate huevón Fabiola Lara ¿Tú por qué? Ya nos platicaste Que también estudiaste Contaduría un ratito Ahí como que te Que dijiste ¿No es lo mío? ¿Qué pasó? No, ayer ayer Mi papá Tenía mucha influencia Y dijo Para el negocio Se requiere un contador Y que mejor que sea De la familia Claro Me entré a la escasa Estudié al año y medio De contador público Durante ese periodo Tenía una clase Los sábados Que era como de nueve A once, doce Y era de comunicación Y era mi clase Más favorita De toda la carrera De contador público Del mundo mundial Me corre Me corre Por La materia de Dere De hecho Ni siquiera fue por contabilidad O que yo Mala para los números Y cuando me corren ¿Y te corren por Derecho? Me corrieron por Derecho Y lo corrí por la izquierda Siempre soy contraria Y porque era su más favorita Entonces Entonces Me quedé un año en mi casa Así como ¿Qué hago? Porque me corrieron gacho Y mi papá me dice Te vas a ver Te vas a ver La venta Aquí dejo Para que te inscribas Y estudies Derecho Porque yo quiero Un hijo o hija Que tenga Que estudie Derecho Y yo así Llego a la universidad Y estaban todos Los panfletos ahí Y agarré el de comunicación Y empecé a leerlo Y dije Ay, que me gusta esto Ajá Y le dije No, mejor no me pongan Derecho Escríbeme en comunicación Y me escribí en comunicación Y me escribí en comunicación Llega mi padre O sea, le hiciste como con el linge De que cómo se va a llamar Y este No, pero también agregue Lo bautizó Exactamente Ahí tomé la decisión En la universidad ¿Y te arrepientes? No, nunca me he arrepentido Porque fue la mejor ¿Y tu papá? No, mi papá Les platico que Hija, ¿te escribiste la carrera? Yo sí, papá De derecho Y yo Crick, crick Y yo Comunicación ¿Con qué? Comunicación Corre, Fabi Corre Corre por tu vida Ahí va el ladrillo Sí, le levantaron tabique Papá, comunica Y yo Comunicación Oh, papá Es que esa carrera La materia La llevaba acá En el escase Y me gustó Y papá Sí sufrió Yo creo que un año Como que no le hallaba Cuadratura a la carrera Posterior a eso Como que él también Después se enamoró De lo que ella hacía Bueno A los principios A los primeros años Como que tampoco Le agarrábamos la cuadratura A nosotros No, pues no O sea Nos antojaban tanto La carrera de comunicación Pero creo que corrimos Con suerte Porque los primeros Tres semestres Eran tronco común Sí Y que era mucha literatura Literal Era leer y leer Y leer General Cultura general Mucha teoría Mucha teoría Sí Y vos Pero te ayuda Para prepararte Todo suma Yo creo que Como las matemáticas Volvemos Aunque no las vayas Aunque no las vayas A tener ya en la carrera Si no No podrías sacar Y piensas que no las vas a utilizar Claro Como siempre sí Bueno, pues Yo La preparatoria La llevé Como administración En turismo Que eso era lo que yo Se supone que quería estudiar Pero cuando iba a estudiar La universidad Me quedé un año trabajando Y en ese periodo Entré a una academia De modelaje Por referencia De un amigo Y en esa academia Nos daban teatro Que también me encantaba El teatro Y el drama Ya saben Y ahí mismo Nos contrataban Para apoyar En realizar comerciales Entonces ahí fue Donde empezó A hacerme cosquillitas La comunicación Busqué en donde Había la carrera Me quería ir a Querétaro No se pudo Sabía que estaba aquí En el Benavente Entonces en ese mismo año Que estuve trabajando También conseguí una beca Para entrar Al Benavente Que es donde las conocí Y elegí la de comunicación En mi caso No había tanto problema Con mi familia De estudiar esa carrera Porque Mi papá Y algunos de mis hermanos Eran periodistas De diferente Rojo cultural Deportivo Social Etcétera Político también Y entonces era algo Muy común Para ellos Pero también Siendo Honestera La primera Que iba a estudiar En una escuela particular Y dijeron No pues A ver cómo lo haces Entonces ahí fuimos Buscando el modo Y entramos al Benavente Y estudié comunicación Wow Y vos Mayita Yo A mí sí me llamaba La atención Comunicación Como que estaba viendo Yo que iba a estudiar Maricarme Y mi prima Decía Ay es que encontré Una carrera Que no tiene Ni química Ni física Ni matemáticas Y yo dije Qué interesante Cuéntame Quiero la misma Aclaro que ella Es más chica que yo Pero entonces Ella empezó A esculcar antes Y yo sí Quería ser cantante Y entonces Sí cuando salí De la prepa Pues ya estaba El conservatorio de música Y entonces Sí estaba En que Y si me voy De cantante ¿Y qué tipo De cantante Quería ser De pop De ranchera A mí me gusta Mucho el pop Pero obviamente Pues cuando piensas En conservatorio Pues tienes que estudiar Primero Algo más clásico Más conservador Sí Otra cosa Y yo le dije A mi papá Pero antes de eso Yo también decía Hay algo que me dé Para vivir Y escogí comunicación En lugar de canto Pero mi papá Mismo me decía Bueno sí Nada más que Pues que tienes que vivir De eso ¿No? O sea sí Es como que ¿De dónde vas a sacar? ¿No? Pero la verdad No hubo mucho conflicto Mi papá A mis hermanos Sí les ofreció Que estudiaran arquitecto A mí nunca me lo ofreció No te veía Talento No te veía perfil Para los labios No te veía perfil Para eso Cambió tus libretas Corazón Sí Ni modo Dijo ¿Qué dice? Dijo A este los planos Le salen muy chuecos Esta va a ser túneles Sí Esta va a ser socavones Esta va a ser túneles O temblores Algo así No nos arriesguemos Así es Entonces no Conmigo nunca chistó Y sí Yo dije Ay guau Y ya en el camino Ya ¿Cómo dijiste Mayita? Ay guau Ay guau Lo voy a hacer efecto ¿Otra vez? Ay guau Ah vas a ver Lo vas a oír Lo vas a oír No yo no O sea lo voy a hacer efecto No todavía los primeros Sorpresa Sí quería combinar el canto con la comunicación Decía Le dije Oye y si me voy en las tardes a estudiar Al conservatorio Y me dijo mi papá No te entiendo A ver ¿Me quieres decir que llegando al conservatorio Vas a estudiar las materias de comunicación? Y llegando de comunicación Vas a estudiar las del conservatorio Y yo dije Ah pues como que no Me alcanzará No me alcanzará Y entonces pues no ¿Y no te arrepientes? Estuviste en el conservatorio Sí estuve en el conservatorio Pero ya cuando salí Nada más estuve un año En diplomado ¿Y no te arrepientes de haber estudiado? No en absoluto De haber elegido la canto No en absoluto No en absoluto Pero todos hemos tenido Tenido cambios ¿Cuál sería la opción De no haber estudiado comunicación? Yo marca Mercadotecnia Mercadotecnia ¿Tú Mayita? Pues a lo mejor Si me hubiera ido a canto O sea no tienes En tu cabecita Otra carrera No Así algo ¿Era comunicación o canto? Sí porque Por ejemplo Yo cuando decían abogados Yo decía Pensaba como el abogado penalista Como que no conocía Otras cosas Y decía Ay claro que yo no voy a defender Un violador ¿No? Por ejemplo ¿Y al violado? ¿Por qué piensas en el negativo? Ay Fabiola Me gustó decir No me gustó Yo estudiaste comunicación Para hablar contigo Ah bueno Está bien Te perdono Y bueno tú Entonces si te habría gustado Ser cantante En caso de que no hubieras Segar la comunicación ¿Tú Clau? Ay no Yo sí tenía una maraña En mi cabeza Si no hubiera sido comunicación ¿Tenías? Bueno Tengo Ya nunca se me quitó Pero creo que ¿Qué quieres hija? A ver toca Quiere cariños Yo quería estudiar psicología Quería estudiar también antropología Luego dije No, no, no No, no Y psicología No antropología Hubiera estudiado sociología Ok Ah claro Pero que termine en IA Que termine en IA Ajá Exacto Pero no Bueno Creo que comunicación Fue lo mejor Que pude haber elegido No me arrepiento Y al contrario Me fascina lo que hago A mí sí me gustaba Ok Hacemos una pausa Vamos a ir a una pausa Bueno en el siguiente bloque Nos toca Fabi y a mí Nuestros cinco minutos Cinco minutos Para expresar Como que yo Que habríamos hecho ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan apetita hoy? Así es la vida Así es la vida ¿Qué te pasa hoy? No he comido No has comido Denle algo Tráiganle un taco Hagan la pausa Para que se eche un taco Vamos Ya andamos aquí Y para que se anime Fabi ¿Tú qué habrías hecho? Ándele Agárrenla ¿De qué? Si no hubieras Estuviste con derecho Con contaduría ¿Pero lo habrías elegido Si no hubieras Levantapelotas Comunicación? Sí ¿Querrías? No sé Porque la mercadotecnia La entendió La conocí después De que ya estaba En la carrera De comunicación No era algo Que lo hubieras contemplado Seguramente hubiera Terminado Ay no Como contador Contabilidad Pero Lo más Creo lógico Es que me hubiera Quedado como Más al pendiente De la parte administrativa Del negocio De mis papás Y al estudiar Comunicación Me desentendí Completamente De ese tema Ya no Ya no estuve ahí De manera más constante O responsable Hoy me arrepiento No de estudiar Comunicación Sino como de haberla Haber soltado Esa parte Sin haberme involucrado Un poquito más En el tema A mí sí me gustaba Yo soy perfecta Exacto Así que no te preocupes A mí sí tenía como Tendencia a otras cosas Me gustaba también El área de la belleza De ser estilista Y cosas así Desde la secundaria Pero Qué chistoso A veces por ejemplo Así como dices No chistaron De que fuera comunicación Este Sí decía mi papá Que pues El ser estilista No era una carrera Que escogiera Una tipo licenciatura Y demás A lo mejor no es una carrera Pero ganan más Que los comunicólogos Bueno Eso sí Hoy en día Déjenme decirles Que de las cuatro Soy la que menos estuvo En medios de comunicación Porque el destino Me lleva a diferentes actividades Y si no hubiera sido Si no hubiera estudiado Comunicación Me habría gustado Estudiar actuación O me habría gustado Estudiar estilismo Pero Nunca es tarde Nunca es tarde Para las Y estudié Después Años Años Hace seis años Más o menos Retomé esa idea Y ese sueño Porque me encanta Arreglar a la gente Ver que se pongan bonitos Y se sientan contentos Por el trabajo Que yo puedo hacer Y me metí a estudiar Estilismo Y ahora te dedicas A los temas de belleza Ya me invitaron Aquí a las iguanas Pero Tengo también Ese negocio Para el que guste ¿En dónde te podemos encontrar En mis redes sociales Monanuspa Ahí pueden encontrar Promociones Gol Este sí Me encanta La parte de la belleza Arreglar a la gente Me gusta Pero ¿Sabes lo chido? Es que no No claudicaste En tu deseo Es decir Lo tenías ahí Como muy fijo Y dijiste En algún momento Lo voy a retomar O a lo mejor Ni siquiera lo dijiste En aquellos entonces Simple y sencillamente Se te presentó la oportunidad Y no lo dudaste Y eso es lo padre ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Bueno, esto me gusta Pero desde lo que he vivido La comunicación te ayuda Para todo A veces puedes decir No, ¿qué vas a estudiar En comunicación? O te vas a morir de hambre No sé qué He estado en áreas De comunicación organizacional En comunicación Como capacitación Y obviamente Ese desenvolvimiento Que se nos da Al estar como comunicólogos Te ayuda para promover Tu propio negocio Elijas lo que elijas Y me ha ayudado mucho Claro Mayita, ¿ibas a decir algo? No, no, no Iba a decir eso Que después de comunicación Por lo que hablamos una vez De una cosa Lo que estudiamos O lo que pensábamos que era ¿Y qué les pasó Cuando ya salimos Y dijeron Ah, caray Sí Ah, caray No es lo Híjole ¿Qué quieren que sea? No salí en la tele O sea, universidad versus realidad Ah, sí, exacto Ah, qué difícil Y bueno, ¿y en comunicación Qué áreas han tomado Para que nos conozcan Nuestros televidentes? Por favor En comunicación ¿Has estado en política? He estado en la parte de medios He estado en radio, televisión He estado en la parte comercial De la televisión y del radio He estado en la parte de asesoría En comunicación política O en comunicación social En la parte de redes Y en la parte de la docencia Capacitación también Todo eso ¡Wow! Sí También en el proyecto que tenían Juntas de capacitación Me acuerdo Sí, es lo mismo Asesoría, consultoría Y dentro de... 20 años casi de capacitación Asesoría a personas Para en el tema de comunicación O de comunicación política Ajá Comunicación política Este... Y en la parte de lo que es La producción de contenidos Que también tiene que ser Con redes Con discursos Con mensajes Ponte esto No te pongas esto No digas esto Para vivir ¡Ven a ti! ¡Cállese! ¡Ven a ti! ¡Cállese, señora! Eso también se me da ¡Ya sientes, señora! 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 Clau, tú empezaste con radio Ah, sí Yo toda la vida Con ella no la pasábamos Sí Sí, sí Me hacía enojar mucho No, no es cierto Tú no me haces enojar ¿No? Los otros me hacían enojar Nos divertíamos como Hernán Sí, la verdad Sí, sí Siempre he trabajado en radio Y en periodismo Esas han sido como siempre Mis ramas Radio, periodismo He hecho documental Este... He hecho también Algunas capacitaciones Sí Con premios estatales Exacto No lo va a decir No lo va a decir ella Pero sí Se ganó un premio estatal Por tu... Este... Por un reportaje Lo pueden encontrar en YouTube ¿Por qué no? Yo... O sea, digo sí Pero yo creo que a veces Bueno, lo que yo he aprendido Es que cuando hago periodismo De investigación No lo hago necesariamente Para conseguir el premio Claro Lo hago porque quiero que Eso que estoy investigando Eso que estoy presentando Sí, claro Solamente es una consecuencia Pero el premio No resuelve la realidad social Claro Entonces Yo creo que Exacto Que con un reportaje Con una nota Con un material de investigación Pues algo suceda Con esa persona Que me está dando su testimonio O así Y entonces eso me he dedicado Y también he hecho capacitaciones Las menos Pero las hago ¿Vacencia? En función Sí, doy clases Desde hace muchísimos años Les dije que una característica Es que se nos va la onda ¿Eh? La pregunta es ¿Cómo es después de que sales De la universidad? ¿En quién es así se ha envuelto? Sí, es cierto Bueno Bueno, la vida Pero así van las iguanas Ajá Yo Las dos cosas Las dos cosas Queridos televidentes A ver ¿Tú cómo estás? Igual Yo sí De que de repente sales Y dices Ay, por ejemplo Yo llegué a la radio A trabajar A las noticias Y ahí Así como dicen Me hacen burlar Porque dicen que así va Con la grabadora Y la libreta Los que se acuerdan Los que se acuerdan De aquella manifestación Y aquellas inundaciones Aquí en Celaya Ajá Entonces Mayita Iba atravesando La inundación Allá afuera De las instalaciones De la Secretaría de Hacienda En donde estaba tomada Por los sucedistas ¿No? Pero no estaba hablando Bueno Y entonces Mayita Llegó así Libreta Grabadora libreta Grabadora libreta A salvar a la humanidad Grabadora libreta Sí Vamos a buscarlas Perdón Mayita Yo llegué a la radio Porque había un casting Para ser locutor O sea Ni siquiera estaba pensando En noticias Entonces volvemos Cuando sales Y así de Que ya hacíamos la revista La del cine La de en pantalla Que sí Nos pagaban Luego íbamos al cable Cuando empezaba El cable aquí en Celaya Para empezar Televisión Así es Sí, claro Entonces este Entre azul Y buenas noches Ese fue aquí Bueno, ese fue Aquí hay que recordar Canal 11 Lo del cable Sí, con el señor Octavio Y eso que mandamos Posteriormente Saludos, a ver que ya lo invitamos Con Guillermo Arco Ah, que don Octavio venga Sí A recordar buenos tiempos Y entonces este Cuando Bueno, esa fue Eso hacíamos ya Pero yo llegué al radio Porque Mirna me dijo Mirna, nuestra compañera también Mirna, saludos a 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 Mirna, me dijo Oye, vamos, vamos, porque hay un casting para ser locutor Y yo dije, órale, vamos Y nos lanzamos Y entonces me quedé como entre las últimas seleccionadas Y todavía me quedé haciendo más pruebas Tuvimos que ir más días y todo Pero al final de cuentas a mí no me eligieron Se quedaron Melisa Se quedó Y se quedó Claudio y Buenerno No Yo estaba en la competencia Sí, en grupo diferente La idea es de que me quedé Pero seguimos siendo amigas a pesar de esa competencia Exacto Fue esta después Y entre las últimas Y total que me voy a mi casa, ¿no? Y yo digo, bueno Y luego me invitan a hacer pruebas para el periódico Y me dicen Oye, vente Y es que necesitamos una reportera Y no sé qué Entonces esa semana me voy a hacer pruebas Pero al mismo tiempo me llaman del radio otra vez Y me dicen que si quiero ir a noticias Y también hacer pruebas como en la semana Entonces estaba haciendo Empecé a hacer como las pruebas al mismo tiempo Y al final yo decidí quedarme en el radio Porque me llamaba más la atención Pero no me imaginaba que en noticias O sea, como que cuando pensaba En comunicación Le había visto muchos campos Y sí había visto el radio Pero nunca me imaginé en noticias Y de ahí brincarme a comunicación social y política Que la verdad me encanta Sí, eres bien grilla Son bien políticas Sí, todas tienen el perfil Sí, eres bien grilla Y tú, Moni De medios fue poco Una con nosotras juntas Y con otras de las compañeras iguanas Que les mandamos un saludo ¿Tú estabas en la de... ¿En pantalla? ¿No, verdad? No Ok Yo estuve en... Hicimos algunos proyectos como estudiantes Pero ya trabajando bien juntas En... Entre Azul y Buenas Noches En el Canal 11 Y después de ahí ya que egresamos Estuve también un tiempo en la televisión por cable Conduciendo un programa de cine Y produciendo también con ellos Y ya después me fui de aquí de Celaya Y dejé los medios Ya me dediqué a otras cosas Pero eso fue el único periodo que estuve En medios aquí en Celaya Y bueno, retomando la pregunta que hacían De este encontronazo Después de salir de la universidad Por supuesto que sí es completamente distinto O sea, en la universidad La verdad es que era un espacio súper controlado Un espacio en donde nos podíamos equivocar Y no pasaba absolutamente nada Un espacio en donde sabíamos Que si conectamos mal un cable Pues no pasaba de ahí, ¿no? Simple y sencillamente desconectas Y vuelves a conectar Pero en la calle Ya en la realidad Darte cuenta de Que si conectas mal un cable Puedes quemar un aparato No, de que si conectas mal el cerebro a la boca Bueno, imagínate Exacto Todas las consecuencias Que traía un mal comentario Por ejemplo Yo me acuerdo mucho Cuando yo estaba en Así Sucede Que hubo el caso de un Ahora lo veo a distancia Y digo Qué poca prudencia Pero había Bueno, a todos nos pasa No, mira Es que ahora no es poca prudencia Ahora es arrojamiento Ahora sí me arrojo A ciertos temas Conociendo la consecuencia Yo sé que si publico algo Va a haber una consecuencia Exacto Pero en aquellos entonces Siendo tan joven Se me ocurrió poner En los avances informativos Y así sucede Una nota Que hacía referencia A un sacerdote De la escuela marista Que había sido encontrado Con Una cosa medio delicada Que no voy a repetir Porque no voy a cometer La misma imprudencia De aquellos entonces Pero Siéndosela Ya una comunidad Tan religiosa Y tan respetuosa De las formas Por ejemplo Del colegio marista Y de toda la congregación Bueno, a mí se me ocurrió Programar el avance Y se me ocurrió Programar esa nota En los tres avances Entonces la nota salía Tres veces en la tarde Y entonces recibí Sí, claro Entonces recibí N cantidad de llamadas Telefónicas Diciéndome que Que cómo Estaba Estaba Pues Levantando falsos Y agrediendo A un integrante De una comunidad Respetada Como la marista Y yo me monté En mi macho Y dije No, pues no lo voy a bajar ¿No? Hoy entiendo Era cerca Sí Y sigo siendo Pero Hoy es más consciente Pero ha sido cerca Sí, sí Pero de esas cosas Que en la realidad Suceden Que en esta realidad Objetiva Vemos Sentimos Pensamos Percibimos Pero que cuando entra Al medio de los Al mundo de los medios De comunicación Díjole Yo creo que a todas Nos pasó De repente te sientes Súper poderosa Y dices No, esto que yo digo Es la verdad La verdad absoluta Solamente En el paso de los años Con ciertos madrazos Uno va entendiendo Que pues Sí, hasta con cosas Más simples ¿No? Porque volvemos Al Hable usted bien Y estás en radio Y así como ahorita De que de repente ¿Qué? ¿Qué dijo? Que nos atoramos Y se nos cuatrapa la lengua Me acuerdo una vez Que porque mi papá Es que los papás Son los más grandes seguidores Y los más grandes críticos Quiero decirle Oh, sí Y entonces Estaba yo hablando No, no, no ¿Qué digo? Los policías Y mi papá ¿Cómo ha sido? 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 Sí, sí Así de hablando de corridito Yo me lo hago Los balones Entonces llegó a la clase Mi papá con cara de ¿Sí oíste? Sí, pero acuérdate que alcancé A corrigir ¿Oíste lo que dijiste? ¿Oíste? ¿Sí te oíste? Sí Yo creo que lo que a mí me pasó Fue tan Bueno Se van a quedar con la duda La productora nos manda pausa Me gusta el suspenso Bueno, vamos al corte de estación Contamos Mónica y yo Después de la pausa Con mucho gusto Les contamos Wow Sí, que es Fabi ¿Sí eres imprudente? Que luego se me olvida No, ya vas a ser muy despistada No, lo que yo les comentaba De que salimos de la carrera Y nos enfrentamos con el mundo real Era como Qué padre leer Y los buenos maestros Y el diplomado en medios Pero cuando ya estás en el trabajo Por mucha información Y fuiste una buena alumna De repente sientes afuera Que te faltó mucha formación O necesitas más experiencia Yo empecé a incursionar en medios A la mitad de la carrera O sea, yo ya salía de la escuela Y me venía al radio a trabajar De hecho, mi primer jefe es Fue Fernando Olivares Mi primer jefe en la vida Ah, qué padre Entonces, era como llegar Y ver a los reporteros Que si bien no tenían como Una formación universitaria Sí tenía yo una trayectoria De 20, 30 años Sí, se las sabían todas Y te trataban como La que fuera a la universidad Se siente, bla, bla, bla Y llegaba yo Y me ponía como A empezar a escribir Mis primeras notas Y me decían Ítete, porque voy a escribir Y yo, me paraba así Y me quitaba Entonces, era así como ¿Por qué era la sensación De no tener todas las herramientas A pesar de haber estado En la universidad? Y ellos no Rafa Pinzón, otro de mis jefes Me dijo Háblale a fulanito Y pregúntale sobre esta nota nacional Ah, claro que sí Y le hablé a Pepe Cárdenas Saludos Pepe Cárdenas Entonces, le hablo a Pepe Cárdenas Pepe Cárdenas Hablo a Fabiola Lara Del noticiero, bla, bla, bla Este, me encargó Rafa Pinzón Que te preguntara Sobre este tema ¿Cómo va? Ah, va bien Ah, muchas gracias Se acabó el reportaje Ya, información completa Ya sabrás cuando llegará Rafa y me dice Oye Fabi, la nota que te pedí Para Pepe Cárdenas Ah, sí, la voy a preguntar ¿Y qué te dijo? No, que todo está bien Y me dice ¿Y la nota? Pues, ¿cuál nota? Todo está bien Pues, le ha puesto una regañiza, Rafa O sea, una regañiza Y saca toda la nota Las cabezas y todo Tú empecé a decir A ver, te voy a explicar exactamente Pero ese fue como Algo que nunca se me va a olvidar Y la nota Pues, ¿cuál nota? Todo está bien No hay nota Y yo no me acuerdo Que en la carrera Nos hubiera Sí llevamos periodismo Pero no sé por qué Esa parte no la tenía Oye, yo no me acuerdo ¿Quién nos dio periodismo? Chaboya Marta Ah, Pedro León Chao Pedro León Chao Nos daba periodismo Es verdad Marta nos daba fotoperiodismo Ah, fotoperiodismo Fotoperiodismo Y Chaboya nos daba Lenguaje Lenguística Lenguística Sí, todo un poquito Pero Chaboya también nos dio Géneros periodísticos ¿No? ¿No? Pedro León Chao Pedro León Chao Sí es cierto Tienes toda la razón Para que no se nos Coatrapeara la información ¿Y tú, Moni? Pues, en cuestión de medios Como fue poco tiempo Realmente Puede ser en cualquier Estapa de tu vida Ah, bueno Si es imprudencia Tengo un amor De imprudencia De imprudencia Sí, fuerte Aunque no fueran medios A mí el destino Me llevó a trabajar En el área financiera Entonces, en una ocasión Este, en donde trabajaba Te avisaban Ya llegó un cliente ¿Qué vas a atender tú? No sé qué Entonces salía yo A recibir a la persona Y antes de entrar a la oficina Les ofrecía un café Un té Y bueno Hacía mucho calor Entonces llega una pareja De esposos Y le digo al señor A la señora ¿Gustan un café? ¿Un té o algo? Y él dijo Ah, yo sí, un café Y la señora dijo Yo quiero un vaso con agua Porque hace mucho calor Entonces yo la vi Con un vestido muy lindo Blanco Tipo oaxaqueño Y se me ocurrió decir Por Yo también iba empezando En ese medio Y le digo No, sí, para el calor Claro, porque La temperatura Y aparte los bochornos Y los bochornos ¡Oh! Le dije los bochornos Y el Y el bochornos De cuando está uno embarazado Y el trajecito grueso ¡Oh! ¡Oh! ¡Agrégale! ¿Qué tipo es panza normal? ¡Oh! Hoy esa frase es la nueva De que es panza natural Tal vez si lo hubiera tomado Por lado amable Me lo hubiera dicho así Pero me dice No estoy embarazada Y así Trágame tierra Y escúpeme Donde quieras Pero menos aquí No, de verdad Es de las veces Que no he sabido Qué hacer Qué pensar Yo dije No, no, no Quería desaparecer En ese instante Y yo Pasen, pasen Ahorita les llevo sus bebidas Y fui así Con una compañera No manche Le acabo de decir Que si estaba embarazada Y no estaba embarazada Era panza normal Y no, bueno Entonces ese fue Como el primer Este Bochorno fuerte Pero déjenme contar El segundo por favor Por favor Adelante Moni Adelante Siendo docente Tengo pocos Del medio Pero un poco Del medio Siendo docente Me tocó Por primera vez En donde doy clases Organizar los sonores A la bandera Porque pertenece A la CEP Y yo muy linda Comunicóloga Permítanme Yo voy a hablar Yo voy a conducir El evento Proyectando Mi tema Que dijeron Y demás Pero en el momento Que iba a ser la proyección Mi computadora Que es una laptop Notebook No Por alguna situación No comunicaba La información Al proyector Y nada Pues tráiganse La computadora Del director Conectan El laptop Del director Entonces yo Desde mi celular Le paso la información A la computadora Para que se proyecte En la pantalla Del auditorio Del Escuela 50 por 50 No Sí Enorme Ya mi no No, no Moni Por favor No No Imaginenlo Imaginenlo Vayan imaginándolo ¿Cómo borro esa imagen De mi cabeza? No, no, no Si lo de la embarazada Era lo más Vergonzoso Que me había pasado No Enfermedo Todo el mundo Vamos a hacerlo mejor ¿Cómo no? Bueno, ya estamos En eso Entonces termina La proyección Del tema Que estaba platicando Hago pausa Hago pausa Bueno, según No stop Me levanto De donde estoy Manejando la computadora Me pongo en medio Del escenario Para explicar el tema Y en ese momento Se reproduce Solo otro video Ay caray Y era el video Que seguramente Habrán visto De un italiano Sugar Daddy Que dice Arriba Abajo Lento Lento Arriba Abajo Todo el auditorio Lleno de los alumnos Y yo así Parada en el escenario Y atrás de mí El video del fulano Arriba Abajo Lento Lento Cuando escucho la canción Así así O el de yo ¡Ahhh! 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 No, no, bueno Y así corrí Ya sabrás Todos atacados De risa Esos sonores A la bandera No nos olvidan Claro Y cada vez que llegaban A la escuela Los alumnos Hiciste el evento Maestra Arriba Abajo Lento No, no Una vergüenza De ese día Pero tenía que tomarlo Por el lado amable Pero roja Hasta la pared De enfrente Está Bueno De esos errores Que cometemos En nuestra profesión Que por supuesto Que nos enseñan Yo me acuerdo mucho Una anécdota Estando en Así sucede Estaba yo sacando Una nota Que les digo Que siempre he sido conflictiva ¡Ay! ¡Ay! Haga sido como Haga sido No necesitabas decirnoslo Sí, ya sé Pero el auditorio A lo mejor sí Porque me tened Ah, sí, el auditorio Ay, qué tierna Tan linda Ah, sí, claro Ay, la de la voz bonita 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 La de ella Bueno Me acuerdo que estaba Manejando una nota No sé si te acordarás Mayita, Fabi Una nota que implicaba Involucraba A un presidente De una cámara de comercio No me acuerdo si era La Canaco La Canaco La Canaco Creo que la Canaco Y lo involucraban En un asunto de fraude Una cosa así Y entonces yo estaba Manejando la información Y de repente veo Entrar al presidente De la Canaco A la estación de radio Ok Y yo todavía Yo toda ingenua Ingenua Porque fue eso Fue una ingenuidad Fue un acto De inocencia pura Aún manejando La información Y dije Ah, pues ahí viene El presidente De la Canaco Pásenle presidente Con micrófonos abiertos No, bueno Micrófono abierto Bueno Y el señor me dijo Hasta de lo que me iba a morir Al aire Ok Entonces le dije A ver, a ver, a ver Lo único que pude hacer Fue, a ver, a ver, a ver Usted está invitado aquí En esta nuestra casa Y no viene a ofender Vámonos al corte Juan Fulanito José No me acuerdo Quién era el operador Era José, creo Nos fuimos al corte Y después del corte Durante el corte Afortunadamente recibí Muchísimas llamadas Apoyándonos a nosotros ¿No? Apoyándome a mí Y diciendo Que qué grosero El fulanito Bla, bla, bla Eso fue un alivio Pero para mí Fue una súper enseñanza Jamás en la vida Le abres el micrófono A alguien que viene Enojado A reclamarte De una información Hay gasido Como hay gasido No se lo abres Y no había policía Cerca Había policía ¿Cómo la libraba? La verdad es que sí Lo había muerto De esas cosas que aprendes Yo una vez ¿Saben qué hice? Que estábamos Yo cubría la fuente De presidencia Entonces estaba Era máquina de escribir Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No cubría la fuente Cubría la fuente La cubría La fuente No alcanzaba Así de flaquita Como la ven Todo lo que se estaba Ahí cubriendo Podía Podía Y entonces Este Pues se usaban Tenían ellos Como unas máquinas De escribir Porque ni siquiera Se usaban tanto Las computadoras Qué triste Eléctricas Entonces estaba yo En friega Así escribiendo Y de espalda O sea Yo De espaldas a la puerta Al color de la fuente Así Escribiendo de espaldas Y entonces Llega Llega Oscarito Martínez Que ya trabajaba Ahí en Prezi Y dice Oigan Quiero decirles Es que Es que quieren Sutanito de tal Darles una entrevista Que si No van ahorita Y pasan para allá Que les quiere Una rueda de prensa Para hablarles De bla 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 ¿Vas a hablar Oscarito? Bueno Él muy amablemente Nos estaba invitando Está actuando A cubrir La amabilidad De fulano Una rueda de prensa Y yo Sin voltear Sigo escribiendo Le digo Ay pero ahora sí Nos va a decir Cosas interesantes Y allí estaba parado El funcionario No manches El funcionario En la puerta Y voltea Y él dice Nada más Les voy a robar Unos minutitos Yo Así verde Roja Morada Yo Sí Y si fui a cubrirlo Y si le digo Cosas interesantes No No valió la pena Claro Se lo advertimos Pero le sirvió Para que la siguiente Dejera cosas más interesantes Diera algo que fuera nota A todos los pasajeros Sí bueno Pero bueno Y a fin de cuentas Tenemos esta interacción como amistad A pesar de que muchos años nos estuvimos juntas Para encontrarnos ahora en esto Sí Qué chido Que nos volvemos a encontrar Fabiola pero Tu anécdotazo Fabiola Ah de veras tu anécdotazo Tengo muchos El que tú quieras El que más te haya avergonzado Queremos Queremos verte avergonzada No no O sea tampoco Será que Me montaba en mi macho Y no permitía que Que aunque no tuviera razón Tenía razón Sí No te acuerdo Y no tienes alguno que digas Chin aquí si la Más bien lo que no tienes es memoria Cuando estuve Cuando estaba dando capacitación Me pasó algo Pero no fue vergonzoso Fue como Cómo me controlo Para que no me domine el público Estaba dando un curso A Personal del IEC Entonces era todo el personal del IEC Y había pues abogados Directores Ejecutivos Y la mayoría ya tenían Maestrías o doctorados Y yo nada más Contaba con la licenciatura Y fui a dar un curso Entonces cuando Entro y me presento Y digo mi especialidad Mi área De que voy a hablar Me empecé a decir Pero como una persona Que nada más tiene licenciatura Me puede enseñar algo a mí Que yo tengo doctorado O maestrías Entonces en esa parte Era como que de repente Me sentí que me hicieron así Chiquita Claro Y decía No puedo salir llorando De la aula Había no sé Treinta, cuarenta personas Pero qué mala onda Hubo una persona Que sí como que dijo A ver aquí Nadie sabe más ni menos Este es un curso Ajá De capacitación En este tema Y estás aquí Porque los jefes Creen que lo necesitas Ajá Y yo dije Bueno Es muy normal Y considero sano Su pensamiento Yo nunca que indico Es que si cree Que yo le puedo aportar Algo más Pues nos quedamos aquí Y continuamos con el tema Si usted cree Que yo no puedo Darle algún tema Interesante Pues si está en la libertad De ponerse en salida Esa es una historia triste Y ya Le dije Entonces yo Inicio el curso Ya saben Quien gusta quedarse Y quien no Libre A la fuente A la fuente De embarazo Y mis papás Todos nerviosos Porque siempre Pues traía tacones Y mi papá Mandó a mi mamá A que me acompañara A los cursos Estaba yo en Dolores Dándole un curso A la PGR Entonces yo le dije A mamá Son ocho horas Y me voy a dejarte Ocho horas en el hotel O sola en el centro Pues vámonos Y entras conmigo Nada más Tú no puedes participar Nada más Es de apoyo O sea de compañía Voy a saber Y hace una pregunta Y mamá Y yo así Alguien más Que quiera participar Y tu mamá Y yo Y así Madre Ajá Era así como Entran dos policías Dos ministeriales Armados Armados Pero con aliento alcohólico Y empezaron a hacerse Los graciosos Bueno yo no le tenía miedo A los policías Le tenía miedo A mi mamá Que se pusiera así como Ustedes se salen Porque están Entonces yo lo manejé Como que no los tomo en cuenta Y sigo con el curso Programa entre que yo participo Y que quería regañar A los otros policías Maestra Aquí está el grupito Como manejo esa situación Claro Y eran mis primeros cursos Que daba de capacitación Y lo lograste Fabi Sí lo logré O sea no No comete nada Y hasta el final Eres exitosa Hice un reporte Por eso estás en su equipo Claro Por eso estás en nuestro equipo Exacto Te queremos Fabi Ya nos vamos Sí oiga Oye tengo más cosas que contar ¿Por qué Beren? ¿Te aburrí? ¿Te aburrí productora? ¿Crees que lo que yo digo No es interesante? El tiempo de televisión es caro Dice que el tiempo de televisión es caro Berenice va para acá Con todo y mochila Siéntate Berenice Que también es comunicóloga La presentamos a todos Es comunicóloga Rápido Ven a venir desde acá Si no vas a poder cortar Vámosle Y así cortamos Después de que la presentamos Es la de las noticias Aquí está Beren Nuestra productora Antes de irse ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué estudiaste comunicación? Ay Me sentí muy invadida Te sentiste fuerte Así se sienten los funcionarios Tiene que hacer un resumen En 30 segundos Normalmente yo siempre Soy la que hace las preguntas Pero bueno Ahora me siento un poco extraña Para que veas que es una banquetera Porque estoy de comunicación Porque me encanta esto Me encanta la televisión Y pues aquí no me veo Haciendo otra cosa Muy bien Berenice Tú despídenos el día de hoy Vámonos Esto fue Diálogos Entre iguales Adiós Gracias Berenice Diálogos Entre Iguales Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar